Ya está confirmado de que, bueno, aparte, el día lunes, ya saben, no tenemos clases de viaje. Vuelvo y tenemos la última clase de noviembre y la primera clase de diciembre, y ahí se acaba el semestre. Y continuamos al siguiente semestre, vamos a terminar los lunes. Entonces, voy a programar de tal modo de que en el semestre, primer semestre de 2017, terminemos el exponer los lunes. Ahora sí me voy a traer el original en alemán, aquí comparando, porque ya he encontrado problemitas inclusivas con la traducción de dulce. De tal modo de que el curso esté terminado hasta mayo, digamos, en sitios de junio del próximo año, de tal modo que a fines del próximo año esté terminado mi manuscrito sobre los Grundig, de tal modo que a principios del 2018 salga publicado, del 2018, salga publicado el libro por acá. Ese es más o menos el plan. Y si esto es así, entonces, en el segundo semestre del próximo año estaríamos con el seminario del capital. Estoy elaborando ahora otro tipo de programa, voy a ver cómo sale, pero la idea es más o menos empezar a leer con el tomo 3 y terminar con el tomo 1. En la perspectiva de este esquema que hice, ¿se acuerdan? No, entonces, va a salir y lo supongo otra cosa, ¿no? Evidentemente lo voy a discutir con Dussel y con Jiquelambre. En marzo hay un encuentro. En Costa Rica voy a discutir con la gente y a ver qué reacciones hay al respecto, ¿no? Que dicen, que no dicen, etcétera. En Bolivia va a salir el próximo año otra edición de Hacienda Economía para la Vida. Estamos preparando y eso, y voy a escribir el prologuito para eso. Yo creo que para febrero, cajerando, ya está recirculando el nuevo libro de Jiquelambre. También lo vamos a presentar. Y ahora, tal vez podamos hacer una presentación acá también, del libro de Jiquelambre. Se llama Totalitarismo del mercado. Y como subtítulo, El mercado capitalista como ser supremo. De ahí ya se indica más o menos el sentido de lo que se quiere decir, ¿no? En Bolivia va a ser la vicepresidenta. Y el libro Totalitarismo del mercado, acá. En esta colección azul va a salir, ¿no? Pues tal vez usted pueda organizar una presentación. Bueno, como Jiquelambre no puede venir, que los alumnos comenten, ¿no? Digamos allá en el plantel de acá, pero que está en San Lorenzo, tres ojos, ¿no? Tal vez ahí se puede hacer eso. Ya para empezar a, como se llama, a entrar en la discusión. Pero la reflexión metodológica es lo que más nos ha llevado y yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Sí, 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 o sea, ya agéndenlo como, así como el curso deduce, ¿no? Desde que yo tengo curso de razón, son los miércoles a las dos de la tarde. Entonces, automáticamente uno hace el programa, ¿no? Y hasta todo lo organiza en ese sentido. Entonces, esto igual hace todos los lunes a las dos de la tarde. Tal vez al próximo semestre lo hagamos tres horas. Tal vez así para terminar, avanzar más. Porque dos horas ya hemos visto es poquito tiempo. ¿No? Y además hay que terminar sistemáticamente. O sea, yo sistemáticamente quiero terminar el próximo semestre. Para empezar, después de eso, el capital. Bueno, entonces, hemos quedado en la página. ¿73 puede ser? ¿De la mercancía del valor? ¿Sí, compañeros? Y he estado tratando de revisar también lo que dice Ducel acá, Perdinero. En los conscritos del 61-63. Dice Ducel, no hay mucha novedad. De todos modos, vuelve a trabajar el problema del dinero. Supuestamente, ya se ha aclarado en los gurondris el problema. El tratamiento está muy exquisito. Para quien no está acostumbrado a este tipo de tratamientos, parece abusivo. ¿No? Pero una lectura con paciencia y detallada y teniendo en cuenta los problemas. Ahora me he estado dando cuenta de eso. Le permite sacar el jugo a la lectura. Cuando está leyendo problemas relativos a la mercancía y al dinero, Max pone ejemplos relativos, por ejemplo, ¿no? Alguien que va a comprar algo o alguien que va a ofrecerse como mercancía, ¿no? Y está bien, funciona el ejemplo. Pero, en nuestro caso, piensen fundamentalmente lo siguiente. Bueno, esa sería la contradicción simple, o de primer término. Pero, en nuestro caso, piensen en lo que hoy llamo la contradicción compleja, o de segundo nivel de complejidad. El comprador ya no es el capitalista, sino que es el primer mundo. El vendedor ya no es el obrero, sino que es el tercer mundo. Así la cosa cambia. Y el problema del tiempo y el espacio también cambia. Llega a tener otro tipo de contenido. Entonces, mientras están leyendo, hagan ese ejercicio. ¿Sí se entiende? O sea, todo el mundo, yo, siempre, desde que tengo uso de razón, bueno, no desde que tengo uso de razón, desde que empecé a la universidad y estudié el capital, todo el mundo piensa en términos de el obrero o el pobre y el capitalista o empresario. Listo, ya, ahí. O se quedan en la contradicción de primer término o simple. Pero no piensen en esta otra contradicción. ¿Sí se entiende? Entonces, ese sería, digamos, nuestro caso y gracias al cual adquiriría otro tipo de estigmatización, esta problemática relativa al dinero. ¿Por qué es que vale el dinero? En este caso, digamos, el dólar. En este tiempo. ¿Sí se entiende? Entonces, hagan sistemáticamente ese ejercicio. Entonces, cambia la relación. Entonces, aquí ingresamos al problema de cómo es que ahora de la mercancía se pasa al valor. Ya se había pasado del dinero a la mercancía. Estamos viendo el problema de los presupuestos, ¿no es? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Entonces, la economía política clásica habría llegado hasta el dinero. Entonces, Marx, del dinero pasa a lo que está presupuesto, que es la mercancía. No es que la economía política clásica no haya tematizado la mercancía. Lo que pasa es que para la economía política clásica primero tienes dinero de cualquier mercancía. En cambio, Marx muestra que el tener dinero ya presupone haber tenido mercancía, ¿no? Y no es lo mismo esta mercancía como presupuesto que la mercancía que se adquiere con dinero. Sí son mercancías, pero no es lo mismo. No es el mismo tipo de mercancía, ¿no? Por decir, digamos, una cosa es cuando eres pauper en el campo, ¿no? Y otra cosa es cuando eres pauper subsumido por el capital. ¿Sí se entiende? Más adelante vamos a ver en la determinación que opera el dinero como posesión en la constitución de otro tipo de subjetividad. Es decir, cuando el sentido de la vida se convierte en buscar dinero. Eso sería, ¿no? Pero eso es a posteriori. A priori quieres decir, sí necesitas dinero, pero no es lo fundamental. ¿No? Por decir, digamos, es que necesitas para comprar telas o útiles escolares, pero para comer lo tienes en el campo. O sea, mientras tienes dinero, perdón, mientras tienes que comer, o sea, tienes algo de Europa, o sea, prácticamente no necesitas dinero. Una vez vi una película sobre la independencia de los pueblos del Medio Oriente. Antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban bajo dominio por un lado turco y por otro lado inglés, ¿no? Entonces, los ingleses, para sobernar a un pueblo, dicen, a estos tipos dales oro o dinero, y vas a ver, se van a venir desde nuestro lado, para luchar en contra de los pueblos. Van y los quieren a ti. Aquí está oro, aquí está dinero, ¿no? Ustedes quieran. Entonces, ven los jefes y dicen, yo sé para qué creemos nosotros. En el desierto, ¿qué has con eso? Es más, es un problema, es un día estar cargando eso. ¿No? Que si me dieras agua, bueno, eso sí, me cien palabras. Y se van. Y ya se encuentran lingotes de oro y dinero. Esa gente es un papel, pero no están subsumidos por el capital, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, ahí cumple, digamos, ocho tipos de funciones. Porque la subjetividad tiene otro tipo de relación con el dinero. ¿Sí se entiende? Entonces, ese tipo de pasajes sutiles, sutiles, más los matematizan. ¿No? Y es fundamental a la hora de querer pensar en algo más allá de lo que sea el capitalismo y la modernidad? ¿No? Dice, entonces, esto es la página 73, casi al final, la crisis no se explica en el nivel de la circulación dineraria, sino en el nivel de la producción. ¿Ya habíamos visto eso por qué? ¿No? Por un lado hay que producir mercancías y por otro lado hay que producir dinero. O sea, el problema está más abajo. Por falta de producción no hay disminución de capital en el interior de la nación, de riqueza real o de otra manera, y ahí cita o hace, sí, cita más. La capacidad productiva de su capital se vería disminuida y disminuiría la suma de los valores poseídos en el país. Porque por los problemas médicos el país ya no es capaz de producir, en este caso, acumulación de riqueza en la forma de oro, que es aquello que soporta el valor del dinero, porque se está yendo este tipo de capacidad productiva por la guerra hacia afuera, entonces hay crisis. Sigo. Por falta de trigo, el trigo aumenta de precio, pero la falta de trigo es aquí fenómeno, no es la causa. Entonces el problema es por qué ha disminuido la producción del trigo. Entonces no es el problema solamente del trigo, sino que es el problema general. La página 74. Entonces dice, Marx llega a la siguiente conclusión, la exportación de oro no es la causa de la crisis del trigo, sino que por el contrario, la crisis del trigo es la causa de la exportación del oro. O sea, porque no hay trigo como producción suficiente. Entonces es lo que hace que el oro tenga que salirse hacia afuera, entonces no hay riqueza con la cual se pueda soportar no solamente el valor del dinero, sino la capacidad de circulación del dinero. Más abajo, el papel moneda o el billete es el representante de la moneda de oro y por lo tanto se debería poder convertir inmediatamente en oro y en plata. Cuando ya no se puede dar ese tipo de representación y por el otro lado conversión. Más adelante Marx va a explicar muy didáctico, es muy pedagógico Marx a la hora de explicar cómo es que el oro se convierte en dinero. ¿Cómo es que el oro se convierte en dinero y por qué independientemente de que se convierta o no el oro en dinero? ¿Pero por qué es que el dinero, como dinero, no tiene sentido si no hay algo que lo presupone como soporte? En este caso sería el valor del oro. Pero a su vez el valor del oro no tiene sentido si es que a su vez no tiene un soporte, que es lo que lo presupone y es la producción del oro. Pero a su vez la producción del oro no se sostiene a sí misma si es que a su vez no tiene su soporte, que en este caso sería el trabajo humano y el oro, digamos, contenido en las minas. Pero a su vez esto no tiene sentido si es que no se ve este tipo de producción al interior de una forma de producción que en este caso sería la capitalista. ¿Sí se entiende? Entonces, por esta vía se retoma el problema o vuelve al problema de la forma o el modo de producción. ¿Perdón? Sí, 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 claro. Hay este tipo de relacionalidad. Y gracias a esta relacionalidad se puede explicar son los momentos en los cuales van apareciendo los fenómenos. ¿Cómo es que en determinado momento, por la aparición de los fenómenos, por la complejización de la aparición de los fenómenos, algunos fenómenos pueden aparecer como independientes? Como si no tuviesen nada que ver, pues sí tiene que ver, y para la comprensión de lo que sea la crisis, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Por ejemplo, ahorita en el caso del fenómeno Trump, ¿no? Todo el mundo se está yendo a los fenómenos. ¿No? Nadie se va, por eso que este tipo de, a ver, agarren ustedes la forma de la tematización de Marx respecto del dinero y aplíquenlo a lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos y vayan remontando poco a poco qué es aquello que está presupuesto, qué es aquello que está presupuesto, qué es aquello que está presupuesto. ¿No? Entonces, que se van a dar cuenta cómo es que normalmente la gente lo que está haciendo es, inclusive los del partido demócrata, están haciendo análisis en el sentido de querer explicar un fenómeno por el fenómeno y no irse a aquello que está presupuesto, ¿no? Fíjense, este más o menos, otra vez, este sería un fenómeno, pero ya no sería un fenómeno de primer nivel en el orden del aparecer. En los Estados Unidos, el partido demócrata representa a la izquierda. ¿No? 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 Sanders, el partido demócrata de la izquierda. En Francia, François Hollande representa a la izquierda, al partido socialista. En Inglaterra, es el premier, ¿no? En Inglaterra, no es el presidente, es el primer ministro. Es del partido laborista que es el presidente de la izquierda. En Alemania, el ángel de la América, supuestamente, es de la socialdemocracia que representa a la izquierda. Ahora, fíjense en el detalle, ¿no? Durante estos últimos ocho años, quien ha gobernado los Estados Unidos es el candidato del partido demócrata, que supuestamente es de la izquierda norteamericana. Entonces, aquí el problema es, ¿cómo es que el primer mundo, los partidos de izquierda, han sido más derechistas que los partidos de derecha? Y por eso es que cuando un candidato como Trump, ¿no? Sale en defensa de los pobres norteamericanos, independientemente de que sea misógeno, machista, racista, eso es lo de menos. ¿Sí se entiende? Es que hay que la inversión, ¿no? ¿Y por qué en Europa está ganando ahora la derecha? Porque ahora la derecha está empezando a defender al pueblo. O sea, la izquierda, cuyo rol supuesto era el de defender al pueblo, se olvidó del pueblo y terminaron siendo, digamos, más derechistas que la derecha. ¿Sí se entiende? Pero ese es el fenómeno de la izquierda a nivel mundial. No sé si están captando él, ¿no? O sea, yo estoy diciendo que esta sea la causa del problema, ¿no? Es otro fenómeno, pero ya no es un fenómeno de primer nivel. Y en general, la gente no pone el dedo en esta llaga. ¿No? Hillary Clinton era la candidata del establishment norteamericano y es supuestamente de izquierda? Porque de ahí es Obama. Partido Demócrata. ¿No? Es más, el Partido Demócrata sepultó al propio Sanders. Que era, digamos, el representante legítimo de la izquierda, por decir. El Partido Demócrata, los factificó, y ahora se está, mea culpa, ay, creo que debíamos haberlo más hecho de que Sanders sea el candidato, tal vez así hubiésemos ganado. Pero si hubiese ganado Sanders, prácticamente la estructura estaba intacta. O sea, nadie está atacando el problema del mundo. Y hay un ejemplo acá. Por un lado está en Bucelpa, también está en Marcos. Y es en el siguiente sentido. Normalmente, los grandes analistas tienen acceso a muy buena información, a cualquier categoría de información. Pero, como no tienen categoría de análisis, no saben qué hacer con esa información. Por un lado lo dice Marc, pero también lo va a decir Duce. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, la forma del razonamiento, la forma del tratamiento del problema, la forma de la tematización, es aquí lo que, digamos, en principio parece como muy, muy abstracta. Como que no tiene sentido. Otra vez, en esta, el papel, moneda o el billete es el representante del oro. En la cita dice, en la cita de Marc, en la tercera línea, dado que el valor nominal es solamente como la sombra al cuerpo. La posibilidad de que ambos se superpongan debe ser demostrada por su convertibilidad, intercambiabilidad. en el sentido de que haya correspondencia entre el dinero y el dólar. En Marx está empezando a aparecer el problema de la distinción entre el capital productivo y el capital financiero. Ahora ya lo podemos decir así claramente porque estamos 150 años más después de que Marx ha pensado este tipo de problemas. Pero está empezando a ver el problema de cómo es que este tipo de convertibilidad e intercambiabilidad se puede separar. Se tiene que ver otra vez, digamos, con la forma de desarrollo y una forma de producción. Es cuando, independientemente de que el oro soporte o no al billete, el billete por sí mismo empieza a tener valor. Es el problema del petichismo. ¿Sí se entiende? Pero al principio que la relación es fundamental. Si no hay oro detrás, no sirve en absoluto el billete. Pero la relación social se va desarrollando de tal modo de que al final ya no es importante que esté el oro detrás. Porque el billete por el billete vale. Pero hay una macro institución que hace que esa relación funcione, que es lo que pasa en el siglo XX después de la década del 80. Ahora detrás del dólar no hay nada. Pero hay macro instituciones que hacen que esto suceda. Es el tipo de soporte que está detrás de la gila. So, es Wall Street, literal. Y han puesto cualquier cantidad de dinero. Y ahora, por el parque, la han perdido. Pero para ellos es como un pelo de gato porque van a hacer también negocios con el Trump. O sea, no hay tanto lío. Entonces, el siguiente pasavito. Ahora es el valor. Como categoría en lugar del discurso. Dado que el valor nominal es solamente como la sombra del cuerpo. Bueno, ahora ¿por qué vale el dinero? ¿No? Ya sabemos que el oro vale. Pero ahora ¿por qué vale el dinero? ¿No? Primero. Y segundo. ¿Por qué llega un momento en el cual ahora el dinero tiene un valor universal? Que en este caso sería el dólar. En los tiempos de marco, Inglaterra está buscando para que la línea externa tenga un valor universal. ¿No? Y no termina de lograr. Después de la Junta de la Guerra Mundial, entonces se da otras condiciones de tal modo en que el dólar sí se puede convertir en dinero universal. Y hoy lo es. Van a Rusia y ustedes pueden cambiar de dólar. Van a China y ustedes pueden cambiar de dólar. Sudáfrica, Australia, Sudamérica, van. Pero van con peces mexicanos. Está difícil. Con peces volvían los peores todavía. Ahora es el valor como categoría, el lugar del discurso. Entonces, está pasando del dinero a la mercancía y de la mercancía al valor. ¿Sí se entiende? Está haciendo el pasaje. Y por ello, una caída del valor real por debajo del valor nominal equivale a depreciación. Paralelismo real, permutabilidad real equivale a convertibilidad. Repito la primera parte de esta pregunta. Caída del valor real por debajo del valor nominal equivale a depreciación. Lo que estaré pasando con el dinero mexicano. ¿No? O sea, cualquier problemita, inclusive político, ni siquiera económico, sino político, afecta al valor real. ¿Por qué? Porque no hay algo que lo sostenga de modo firme. ¿Sí se entiende? En realidad, el dinero es un signo de valor. ¿Se entiende ese signo? Es un símbolo. Es un representante. Eso sería. Es un representante de valor. Pero, nuevamente, el valor dice en relación a un a priori fundamental, que lo explica y fundamenta otra vez. Que es aquello que está presupuesto detrás del valor. Más adelante, Marx va a poner ejemplos en el sentido de que, cómo es que ya en una forma de relación capitalista, la vida no solamente se convierte en la búsqueda del dinero, sino que el dinero se convierte en la fuente gracias a la cual, inclusive, las personas pueden tener valor. Y habla del bolsillo. ¿No? De acuerdo a la cantidad de dinero que uno carga en el bolsillo, entonces, una persona ahora vale. ¿No? Es el desarrollo del valor como valor. Entonces, ahora, ¿qué es aquello que está presupuesto en el valor? El trabajo. ¿Ven? ¿Sí se entiende? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Siempre, y en realidad, en ello está, ¿sí, ahí está, ven? Del dinero, hemos dicho, el pasaje de la mercancía, de la mercancía al valor, ahora, el pasaje del barro al trabajo. ¿No? Entonces, yo puedo tener cualquier cantidad de información al respecto, pero si no tengo categorías, no voy a mostrar qué es aquello que está presupuesto. ¿Sí se entiende? ¿No? Mostrando qué es aquello que está presupuesto en el orden lógico, entonces, es posible que explique el porqué de los problemas. Y esto es lo que está haciendo Marx en este caso. Pero, nuevamente, el valor dice relación a un a priori fundamental, que lo explica y fundamenta. ¿Por qué el dinero tiene valor? ¿O por qué es el signo del valor? ¿No? ¿Por qué vale? Es un poco, este, muchas veces he puesto este ejemplo, ¿no? Tal vez, acá no se vea mucho esto, pero, lo he visto en los Estados Unidos, a un gran centro comercial, tipo, el Palacio de Hidro, entran a las bañiles, así literal, las bañiles, con su casco, con sus botas, ¿no? Así, entran, ahí entran, ¿no? Y, este, y entran así porque van a ir a comprar, ¿no? Entonces, el vendedor, sea quien sea, lo trata como cualquier otro. ¿Por qué? Porque, este, está cargando la billetera, en este caso, con tarjetas de crédito. Está comprando televisores, pantallas planas, ese tipo de cosas, equipo de sonido, que creyó, equipo de los cinco, ¿no? Y, y está llevando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es portador de ese valor? Vale. Y se lo respeta por eso. ¿No? Tal vez aquí no se vea mucho eso. Tal vez en Electra. Pero, pero, no es lo mismo Electra que, eh, Palacio de Villegos, ¿no es? Tal vez en, yo creo que Electra sí se podría, ¿no? Pero, digamos, no el Palacio de Villegos. No. ¿No es? O sea, ¿cómo se podría, confundir, o sea, manera de tratar, a los niños de Estados Unidos, como un señorón, con una, la sensación muy ideológica, de que ellos digan, aquí debemos todos, con el respeto humano, cuando descubres, el valor, o sea, me refiero que de ahí, podría decir, un discurso, en respecto a la persona, en realidad, no lo hay. No hay, estos dineros. Estos son las mismas, pero tú no, porque aquí debemos un más, como 100 mil dólares, en este lugar, en blanco, en un cuadro. Sí. No, pero ahí, no es que, ahora la persona, vale como persona, sino, la persona vale por el dinero, ¿no? Y, y lo dice Marx, literal, y esa relación dura, mientras es dineraria, después de eso, desaparece. Por eso, es relación entre cosas, ¿no? y esa es una forma excelente de encubrimiento y por eso, a los grandes intelectuales de izquierda en Estados Unidos, que se les ha escapado el problema del exorcismo. O sea, no se hacían tanto problema con el exorcismo, supuestamente, bueno, sí, hay, pero, y ahora, ¿sí se entiende, no? O sea, no es a la persona como persona, es al dinero como dinero. Es el encubrimiento, ¿no? Entonces, como ese tipo de exerción aquí no está tan desarrollada, por eso aparece más el racismo, o sea, no está tan encubierto el racismo como allá, justamente por el desarrollo de este tipo de exerción cócica y unilateral, ¿sí se entiende, ¿no? Entonces, el glamour de la mercancía, capitalista, en este sentido, encubre este tipo de relaciones misógenas, machistas, racistas, en los Estados Unidos. O sea, parece que no hubiera, pero hay, y hay de modo, como dicen aquí, cabrón. Y ahora se está viendo eso, ¿no? Si hasta los niños en las escuelas, ¿no? Este, que les sacaron, bueno, dos chistes horribles, feos, ¿no? Así es que le dicen, ahora tienes que, a los mexicanos, ¿no? A los clientes mexicanos, tienes que, que tienes que construir el muro, en inglés, por uno, y por otro lado, al día siguiente, al día llegando así, y se han filmado, a ver, ¿no? entonces han hecho cartas falsas de deportación, ¿no? A los... ¿Se conoce? ¿Quiénes son inmigrantes y todo eso? ¿No? Negros, y yo, este, de origen latino, ¿no? Se están filmando, mira, este, te llegó esta carta, te llegó esta carta, nos vamos a poner que estos dos son, te llegó esta carta, ¿no? Y me estoy filmando, ¿no? Pero los tipos ven cartas de deportación, se ponen amarillos, ¿no? Imagínense. O sea, y eso lo tenían contenido, que prácticamente estaba en la punta de la lengua, se dracen y lo sacan, sin ningún problema, ¿sí se entiende? ¿No? O sea, está encubierto, por la mercancía y por el dinero, ¿no? Y el dominado, bueno, se viste Calvin Klein, Club Zoom, Tommy Hilfiger, etcétera, etcétera, y dicen, no, yo ya estoy del otro lado. Es falso, no estás del otro lado. Adidas, Nike, bien, bien, como dicen aquí, y no, no estás del otro lado, ¿no? O sea, el gringo, gringo, te ve, ya sabe quién eres. Abres la boca, ya sabe quién eres. Por el tipo de acento, ¿no? Aquí en México, quienes son expertos para detectar quién es quién es, es el taxista. Yo siempre hablo con los taxistas, ¿no? Empiezo a hablar con los que les hablan de México, de todo, y usted, ¿dónde? No sé, por el entorno del acento, saben quién es quién. O sea, ya igual, ¿sí se entiende, no? Pero, mientras la relación esté mediada por el dinero, pues no hay ningún problema, ¿no? Y si me das una buena propina, uff, mejor todavía, entonces uno va, digamos, a los grandes pubs en Estados Unidos, están atendiendo rubias, rubias, hasta 90, 60, 90, ¿no? Y mientras, bueno, vas a pagar, le vas a dar una buena propina, se trata muy bien, ¿viste? Pero no es que la propina, el check, ¿viste? ¿ya? Ahí se termina la relación. ¿Ve? Entonces, está mediada por el dinero. Y eso lo explica muy bien, mal, ¿no? 1957. Impresionante. El valor se funda en el trabajo, o sea, del valor al trabajo, a lo que está presupuesto. Entonces, ahora, gracias al pasaje del valor al trabajo, el problema es ahora, ¿por qué vale el trabajo? O ¿cómo es que vale el trabajo? ¿Cómo llega a valer el trabajo en el capitalismo? Esta parece el concepto del tiempo, ¿no? Pero el tiempo, en el sentido capitalista, en el sentido cuantitativo, ¿no? Una X onza de oro, en realidad, no es sino una X hora de tiempo de trabajo materializado, ¿no? Ah, conseguir oro cuesta mucho. Entonces, por eso hay colegiancias de tiempo de trabajo materializado en la producción de la onza de trabajo. Entonces, digo, en la onza de oro. Entonces, por eso es que llega acá, objetivado, un trabajo materializado objetivado, pero lo que determina el valor, ¿no? es el tiempo de trabajo incorporado en los productos, ¿no? Porque, por decir, pone también Dusser y también Mark el ejemplo. Va a suponer que esto es oro y esto es oro. Entonces, a X persona le ha costado producir esto una semana y a X persona le ha costado producir esto un mes. Entonces, vamos a suponer que el salario al mesual sea diez mil pesos, ¿no ves? Vamos a suponer. Entonces, como a una persona esto le ha costado producir en un mes, entonces esto cuesta diez mil pesos y a otra persona esto le ha costado producir una semana entonces costaría dos mil cincuenta, ¿no ves? Digo dos mil quinientos, ¿no ves? Dos mil quinientos, ¿no? Es el precio, no. Entonces, que por eso dice, sino el tiempo de trabajo actualmente necesario, entonces tiene que haber una equiparación en el sentido de un término medio. Por eso es que este va a terminar ganando y este va a terminar perdiendo. ¿No? Digamos que lo facilitado sería, bueno, y en realidad así, lo que debería ser, por decir, bueno, si esto ha costado un mes, bueno, que cueste el salario del mes, ¿no? Y si esto ha costado, ¿cómo se llama? Una semana, que cueste la semana. Pero el mercado se encarga de equiparar precios, nivelar precios y por eso esto termina ganando y esto termina perdiendo. ¿No? Ahora, este, eso es el sentido capitalista, por decir, y es cuando se ha despersonalizado la producción. Una vez estaban contando en, usted sabe lo que es la Torah, ¿no? Este tipo de doyos, ¿no? del Pentateuco que escribe los judíos. Bueno, a fines de la década del 90 me estaban platicando, ¿no? Un rollo de Torah hecho en Israel costaba como como 25 mil dólares, el mismo rollo hecho creo que era en Ucrania o en Bielorrusia, algo así, el mismo, costaba como 10 mil dólares, ¿no? y digamos el mismo material y la gente bueno, iba y compraba, bueno, el precio no bajaba en absoluto, no había equiparación a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es el tiempo de trabajo, ¿no? El salario anual, porque eso se escribe en un año, es el salario anual del escribiente. Estaba así literal, ¿no? Y la gente que estaba viendo valoraba eso y compraba eso, ¿no? y la otra gente que, bueno, no tenía dinero que eso, sabía lo que estaba comprando, pero digamos no había ningún, ninguna equiparación por decir, ¿no? ¿En sentido de qué? Hay suplente todo eso, pero digamos no son mercancías capitalistas en sentido cito, en cambio, en este caso digamos, en el de las aguas es mercancía capitalista en sentido cito, ¿sí? ¿Entiendes? Por eso existe el problema de la equiparación y entonces la diferencia entre, pero, lo que determina el valor no es el tiempo de trabajo incorporado en los productos, sino el tiempo de trabajo actualmente necesario, ¿sí se entiende? Exacto, ese tipo de relación. Entonces, por eso es que un producto hecho en los Estados Unidos puede dar, o digamos, el primer mundo puede dar más ganancia que un producto hecho en tercer mundo, ¿no? Por la cantidad de tiempo de trabajo incorporado, o sea, más incorporamos acá, menos allá, 75, todo lo que mide es un número, el problema de la cuantificación. En este caso, el trabajo necesario es la medida o número determinante del valor, en el sentido de que, si es verdad que el trabajo es el fundamento del valor como tal, la cantidad de valor dice de la acción, no al trabajo efectivamente usado, sino al actualmente necesario. Y pone, por ejemplo, de un trabajador inexperto y muy lento, digamos, como podríamos ser los del tercer mundo, por decirlo, el problema de las artesanías, por ejemplo, ¿no? O del carpintero que está haciendo sus muebles con seducio y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por este problema siempre va a producir poco, pero a su vez va a ganar poco. Entonces, por el problema de la industrialización, la cantidad del tiempo de trabajo actualmente necesario se reduce de tal modo de que los productos cuyo tiempo de trabajo son mayores al necesario pierden siempre en el mercado. Esa sería la explicación, ¿no? Y por eso es que nosotros, digamos, no tenemos mucha competitividad. Entonces, para tener mucha competitividad tendríamos que producir nuestra propia tecnología, pero tecnológicamente estamos desagados, ¿no? Entonces, para evitar todo ese tiempo lo que hacen nuestras burguesías es comprarse las fábricas de primer mundo, ¿no? Entonces, ya no tenemos que estar invirtiendo ni en tiempo ni en dinero para estar produciendo nuestra propia tecnología, ¿no? Porque producir eso mínimamente nos llevaría 10, 20 años. Entonces, como ya están las dadas, compramos eso, entonces podemos producir mercancía no tan eficiente como el primer mundo, pero más o menos, ya no estaríamos tan atrás. fíjense. Sí, en el grado de la personalización de la universidad respecto a su productor, lo poníamos en el texto de los zapatos, ¿no? Es un barrio, donde los zapatos tienen el nombre de los zapatos, y en el momento que eso se va australiendo son sus zapatos. Por ejemplo, si en una guitarra, si tocas una guitarra, la compañía de Ibáñez, tiene mucha mayor personalidad, digamos, se caracteriza por el hecho de los zapatos, de los zapatos, ¿cómo se categoriza una mercancía y otra? En casos como la guitarra. Sí, 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 sí. A ver, en el caso de la Ibáñez, ¿no? Una guitarra buena hecha en la China cuesta mil dólares. La misma, Iván, una buena hecha en Corea del Sur cuesta como mil quinientos. La misma hecha en Japón cuesta como dos mil trescientos, ¿no? Y uno de las leyes son similares, también lindas, etcétera, etcétera, que sea, bueno, ahí, digamos, el tiempo de trabajo es más o menos similar, pero el salario no es el mismo en la China que en Corea del Sur que en, ¿cómo se llama? en Japón y por otro lado también el control de calidad, ¿no? Según Walter Benjamin esas guitarras no tienen el mismo aura o áurea. ¿Cómo sería? ¿Aura o áurea? ¿Aura o áurea? ¿No? Humana que pone el trabajador cuando elabora este tipo de productos, ¿no? En el caso de Michoacán, sí, ¿no? Aunque no esté con los mejores, con las mejores maderas o con la mejor tecnología, en última instancia, dicen los gringos, ¿no? Cuando hacen la comparación entre la guitarra mexicana y la y la norteamericana, dicen que la mexicana tiene mosco, digamos, tiene sabor, tiene, digamos, es picocito, o sea, el sonido del sustante no es el mismo, ¿no? Entonces, esto se nota más en el tipo de mercancía que directamente tiene que ver con la sensibilidad humana, digamos, como podría ser un instrumento musical. Y de esto se da cuenta y esto escucha el músico. Por ejemplo, este, ¿ustedes conocen a, a ver, un, un, una canción? Steve Leroy Bogani, el, el musero. Hay una canción de Jimmy Henry que se llama Little Wind, ¿no? Escuchen esa canción tocada por Steve Leroy Bogani y esa misma canción tocada, por ejemplo, por Steve Vai o por Joe Sartreani, la diferencia es mal. ¿No? O sea, ahí, ahí uno puede detectar que se quiere aprieta detrás. ¿No? y, este, gente como el Steve Vai, como el Joe Sartreani, o sea, ellos mismos dicen, ¿no? O sea, es que, digamos, el Jimmy Henry es quien ha hecho la canción, o sea, el, no es el que tiene mojo, por decir, o sea, se nota cuando uno escucha y bonito con Steve Leroy Bogani, es como dicen en los baltes, ¿no? Para, para cantar son el baltes o boleros, algo así, ¿no? el, quienes cantan bien, ¿no? quienes saben lo que es la vida, quienes saben lo que es la vida, quienes han sufrido, ¿no? Entonces, cuando ese sufrimiento es el contenido de la canción, se llega. En los cantantes de ellos es técnica como en el el Jimmy, entonces, ya no, o sea, uno lo escucha decir, pero ya, ya, ya no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, pero, esa, esa, a esta tematización, bueno, Rosa Marx, pero quien la retoma es Benjamin, y para nuestro caso eso es fundamental, en el sentido de que, bueno, ya no es, que es aquello que está contenido en la mercancía como tiempo de trabajo, por decir, sino, que es aquello que está contenido en la mercancía como vida, ¿no? En este sentido, ¿qué tipo de mercancía sirve para la vida? En este sentido, para la reproducción de la subjetividad humana con humanidad. Esa es la tematización ya a la cual llega Walter Benjamin, ¿no? Que es la tematización a la cual hay que remontarse para el más allá del capitalismo y la sociedad moderna. Un amigo ya le puso nombre, a ver, ¿cómo puedo decir? A la sociedad moderna le adjetivo de mejor modo. Ya no le dice sociedad moderna, le dice sociedad moderna. ¿Está bien, no? Así que ya, ¿no? Entonces, en el más allá de la sociedad moderna, va a haber mercancía cifra, ¿qué tipo de mercancía? ¿Sí se entienden? ¿No? Y, este, en el caso de los instrumentos y en el caso de las guitarras, por ejemplo, están platicando en Bolivia, ¿no? Lo que dicen los místicos y también es un resultado al cual llega la física cuántica, ¿no? ¿Qué está detrás del átomo? ¿No? ¿Qué está detrás de este... Lo que está presupuesto en el átomo son o lo que está girando siempre? ¿No? ¿Qué es aquello que está de los electrones y los fotones? ¿Qué es aquello que está? Al final, lo que hay, ¿no? Parece que le dan la reflexión. O sea, detrás de los místicos no hay nada físico. Son ondas. Ondas de información. ¿No? A eso los místicos le dicen cuerdas. ¿No? Entonces, el ser humano es una cuerda. Y como es una cuerda, siempre está en... Así como una cuerda, cuando se le hace tin, tin, y a veces está en armonía, y a veces está en desarmonía. Cuando está en desarmonía, está enfermo. ¿Cómo se cura esa desarmonía? y ahí viene la función de los instrumentos musicales, como el caso de los de cuerda, ¿no? La música es música cuando vuelve a armonizar esta desarmonía. ¿Se concuerda? Ahora, ¿qué tipo de instrumento? ¿No? Entonces, para que la música sea medicina, ¿para qué sirve la música? Para la vida. ¿Y cuándo es para la vida? Cuando es medicina. Pero para que eso sea, que fíjense, en el caso de una guitarra, lo primero que hay que hacer es preguntarle al árbol si quiere ser cortado. Después, si quiere convertirse en instrumento musical. O mejor, primero, ¿qué árbol es ideal para el instrumento musical? Y segundo, si quiere convertirse en instrumento. Hay que preguntarle al árbol. Cuando un árbol quiere convertirse en instrumento musical, bueno, hay que cortar, hay que pedir el permiso. Y después de eso, hay que hacer todos los ceremonios de tal modo de que eso se convierta en instrumento musical. ¿No? Y cuando se convierte en instrumento musical y es interpretado por un músico que tiene ese tipo de intencionalidad, cumple con ese tipo de propósito. Y todo, todo, ya no tiene que ver con la relación mercancía-dinero. ¿Sí se entiende? Pero, está más allá del tipo de relación dineraria y mercantil producida por el capitalismo. Un poco lo que hacíamos en la sociedad moderna. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No? Y es la cuestión más compleja. Estaba leyendo, bueno, no es uno, sino cualquier cantidad de informes. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿Por qué es que ya no hay violines como los de Estradivarios? ¿No? La primera respuesta es por qué la naturaleza ya no produce ese tipo de árboles milenarios que antes producía y con los cuales se han hecho los instrumentos musicales. Primero. Segundo. Antes para el Luthier era por un lado un placer y por otro lado una relación artística hacer un instrumento de cuerdas en este caso de sonido y eso estaba contenido en el instrumento y es digamos el presupuesto de este tipo de sonido. Cura digamos en la última instancia. Como se lleva a pensar un tiempo de qué en el sentido de qué lo que antes cumplía la función que cumplía la religión ahora iba a cumplir el arte. No. Lo hubiese cumplido si este tipo de presupuestos se hubiese seguido desarrollando pero ahora ya no por lo siguiente. Por el tipo de producción que en este caso es explotación capitalista inclusive el instrumento de sonido o el instrumento musical llega al mercado a chorrear los sangres. Y por eso no cumple con este tipo de objetivo yo cometido y esta sería digamos la expresión de eso sería este tipo de música que es puro ruido ¿no? O sea ya no es música ya no es melodía ¿no? Entonces de ahí a la siguiente conclusión ¿no? y este ojo con marcizos ¿no? En el sentido de que cuanto más barato es un instrumento musical más relaciones de domina y exportación está contenido en ese instrumento. Cuanto más caro bueno menos ¿no? Yo vi un documental en el cual un dupier norteamericano que es de los mejores constructores de guitarra de jazz en tal benedetto ¿no? Está está tomando un vino y no es un vino de 10 dólares de la botella ¿no? Debe ser un vino de 30 dólares de la botella o sea todo eso esa tranquilidad está contenido también cuesta que nosotros no tenemos acceso a eso ¿quién de ustedes pagaría 20 mil dólares por una guitarra? en los Estados Unidos ¿cuál es cantidad de gente que tiene acceso a eso en Boston Berkeley y todo eso los maestros tienen tipo de guitarra todo eso eso es lo que están defendiendo los gringos en última instancia ¿no? cosa que nosotros no podemos no tenemos acceso a eso ¿no? entonces cuando se ve afectado eso fíjense los tiempos de boom del rock norteamericano la década del 70 ¿no? cuando había cualquier cantidad de plantas productoras de coches en el centro oeste de Estados Unidos ¿no? ¿y quiénes eran los ¿cómo se llama los obreros de la General Motors de la Ford etcétera etcétera? ¿cómo se llama este obreros jóvenes ¿no? amantes del rock escuchen las letras escuchen las letras de ¿cómo se llama? las letras de las canciones de rock exitosas de esa época su público el público de el rock de esa época son estos obreros de estas plantas ¿no? y cuando en la década del 90 desaparecen estas plantas de producción este tipo de música desaparece ¿qué tal? compañeros ¿si se entiende? el contexto a veces actual se da un tipo de producción un tipo de consumo etcétera etcétera ¿no? entonces crece digamos cualquier cantidad Fender Gibson ¿no? ¿por qué? porque de todos estos obreros tienen la capacidad estaba viendo un documental digo un video de una canción que fue muy famosa principios de los fines del 70 Ain't No Sunshine es de un cantante afro ¿no? ya no hay más ¿cómo se llama? un día soleado todo eso porque se fue la amada la novia etcétera etcétera ¿no? entonces uno de los que está acompañando es un negro afro ¿no? está tocando una guitarra que cuesta 12.000 dólares ahorita en ese entonces ¿cuánto habrá costado? ¿no? de la de la Gibson fines de 70 principios de los 80 está tocando entonces ellos tenían la capacidad monetaria adquisitiva de poder adquirir ese tipo de instrumentos y ahora ya no y en parte por eso se les aclama ¿sí se entiende? entonces se ha ido paupelizando la gente y por eso ahora están comprando guitarras chinas coreanas de Taiwán de Tailandia etcétera etcétera y hasta de la India pese a que guitarras de la India y tiene plantas en la India para para la India ¿sí se entiende? compañero este tipo de ejemplos son para gente joven este tipo de ejemplos ya no llega Düssel porque es otra generación ¿sí se entiende? y podría poner igual de los pianos que me metía todo esto por la cuestión de las maderas ¿no? que puse a estudiar mucho esto de las maderas lo que me llamó la atención ¿cómo es que la naturaleza nunca produce la misma madera? y es por el tipo de contaminación y de relación del ser humano con la naturaleza en este caso con los árboles ¿no? entonces la naturaleza habla a través de los árboles y en este caso los instrumentos musicales entonces cuando tratamos mal a la naturaleza los árboles ya no hablan del mismo modo y esto se nota en la producción de bueno ahora hay por decir digamos excelentes instrumentos musicales pero ya no hay grandes músicos ¿no? entonces el problema no está en la técnica formalmente ¿sí? que de contenido ¿no? en ese sentido la relación dineraria destruye este tipo de relación ¿no? más abajo sigo la página de 75 en realidad detrás del trabajo está un horizonte que es el fundamento absolutamente último de la reflexión dialéctica de Marx la vida la vida humana bueno ahora acá ¿qué quiere decir reflexión dialéctica? ¿no? otra vez ¿no? de lo que se trata es de ir viendo paso a paso como es que podemos remontarnos al fundamento entonces en este capítulo estamos haciendo del dinero vamos a que nos está presupuesto que es la mercantil que es la mercantil que es la mercantil en el valor que es aquello que es la mercantil en el valor en el trabajo y también se puede hacer esto en el sentido que la mercantil adquiere el valor Entonces, acá, ¿qué quería decir la expresión de eléctrica? Por un lado, siempre es remontaje a ello que es el presupuesto. Pero, por otro lado, nos remontamos al presupuesto porque estamos partiendo de un presupuesto que en última instancia contiene la posibilidad de hacer este tipo de remontaje. De lo contrario, sería imposible. Si yo paro de un modelo ideal, de un presupuesto en el que lo fundamental en la vida, en el dinero, no tiene sentido hacer este tipo de remontaje o trascendencia dialéctica o ir a... Siempre hace lo que está más allá del presupuesto. No, si yo pienso y creo que el dinero es lo único fundamental en la vida, todo esto cargó de sentido. Es una pérdida de tiempo. En cambio, si yo parto del presupuesto de que lo último, en última instancia, en el sentido de fundamental es la vida humana que es trabajador, entonces, ello me ha de posibilitar hacer este tipo de remontaje y homontaje. ¿Sí se entiende? O sea, gracias a ello, yo puedo hacer este tipo de remontaje, ¿no? Entonces, lo dialéctico, por un lado, es la relación que me conduce a entender y analizar. ¿Ven qué es aquí el presupuesto? Pero, por otro lado, el tipo de modelo ideal está continuidad en este tipo de intencionalidad. ¿Sí se entiende, compañero? No. Ello es aquí lo que me permite hacer eso. Digamos como que me ilumina para poder ascender en ese sentido. Detrás del trabajo está un horizonte que es el fundamento absoluto, último de la reflexión de la ética del mal. La vida. La vida humana. Para ser trabajador hay que ser humano, y para ser humano hay que estar vivo. ¿Lo ven? Entonces, el trabajador es trabajador porque es ser humano, y el ser humano está vivo. De lo contrario, sería imposible. Entonces, desde ahí se puede hacer otro tipo de remontaje, otro tipo de acusión. Por un lado. Pero, por otro lado, otro tipo de crítica. Al final, y es porque este equivalente general, bueno, aquí él ya ingresó en el, ¿cómo se llama?, en la crítica. En cuanto a Darimón, la propuesta de dejar de lado el oro y desemplazarlo por bonos o dinero, trabajo es puramente inusoria, ¿no? Porque no comprende que se comportarían dichos bonos de la misma manera que el dinero. Y esto porque este equivalente general está estigido por el sistema burgués de producción e intercambio y no por una maldad intrínseca. ¿Qué es este tipo de afirmación al cual llegábamos cuando decíamos, bueno, cuando la vida se convierte en la búsqueda del dinero y no hay dinero, pues el dinero se vuelve maldito? Entonces uno empieza, entonces, el capitalismo es malo porque todo lo media por el dinero, entonces hagamos desaparecer el dinero y desaparece el capitalismo, es falso. Con los bonos orales también podría funcionar, es decir, del mismo modo. Entonces, una vez que ha llegado al secreto más profundo o a todo aquello que está presupuesto en la página 76, el retorno deléctrico de la producción a la circulación. Le voy a ir saltando esto porque todo esto en parte ya estaba explicando y lo que sigue está más interesante todavía. Marte ha aceptado previamente un pasaje del nivel de la circulación o de la producción, ya hemos visto eso. Habiendo llegado a la vida y el trabajo vivo, no cabe sino el retorno. Otra vez, ¿no es cierto? De lo abstracto, perdón, de la totalidad en general a la determinada falta, ahora el momento del retorno. Habiendo llegado a la vida y al trabajo vivo, no cabe sino el retorno. Más abajo, se va cumpliendo un cierto orden metódico en el uso de las categorías. Esto es lo fundamental, ¿no? Trabajo se convierte en categoría de valor, se convierte en categoría de producto, se convierte en categoría de valor de cambio y así sucesivamente, mercado, precios, dinero, mercancía, etcétera, etcétera. Me salto esto, tiempo de valor medio, bueno, vamos a la página 79. Inicio del discurso del mismo Marx. Y uno aquí va leyendo en Marx el modo como va haciendo el tratamiento del dinero y parece decir bien, bien abstracto, detalloso. Pero bueno, hay que darse la molestia, la paciencia de perseguir el discurso, ¿no? Aunque solo sea para llenar información, porque después uno va a tematizar eso y entonces ahí es cuando va a cumplir la función positiva. De pronto hay como un cambio de tipo del discurso, es un poco lo que dice el propio Duce, ¿no? Pareciera que ha estado perdiendo el tiempo, haciendo la crítica por un lado a Pudón y por otro lado a Darimón. Pero ha estado perdiendo mucho, ¿no? Y de pronto está hablando solamente del cuarte y termina de hablar del cuarte y ahora empieza su propio discurso. Pareciera como si Marx se olvidara de los crudonianos y arrancara velozmente con su propio discurso. Ahora comienza un camino propio, por que tiene otro método, no solo de análisis sino de exposición. La página 80. Haciendo uso del método, Marx intenta clarificarse en sí mismo sobre una distinción para el fundamental. Estoy creyendo y comentando el primer paso. Por un lado, el modo como es que en la realidad existe algo independiente de una forma de producción en concreto como la capitalista y por otro lado, el modo como existe en una forma de producción como la capitalista. Si en este caso, un ejemplo, Existencia natural, acá quería decir esto lo siguiente. Más adelante vamos a tematizar de mejor modo el contenido del concepto de naturaleza que está presupuesto en la obra de Marx. ¿No? Creo que se podría reemplazar bien por, creo, no estoy diciendo así, se reemplaza bien, por lo cultural. Pero, si vamos a utilizar esta palabra, habría que volver a desemantizar, ¿no? porque hay un montón de cosas a las cuales, cuando es el contexto de la discusión de la época de Marx, a las cuales le llama natural y no son naturales en el sentido de la naturaleza. Por eso hay que clarificar muy bien eso, para saber bien de qué está hablando, ¿no? Por ejemplo, la función de la mercancía en el ámbito de un mundo de la vida comunitario, no es el mismo tipo de función de la mercancía en el ámbito del capitalismo. A la función de la mercancía en el ámbito de un mundo de la vida comunitario, le dicen natural, ¿no? O sea, eso le llama existencia natural, ¿no? Pero eso no es por naturales, lo comunitario ya es una producción cultural. ¿Lo ves? Entonces, una cosa es el modo como se tematiza algo, en el caso de Marx, en el sentido natural, no es lo mismo que en el sentido social. El sentido social aquí es el capitalismo, ¿no? Entonces, puede existir mercancía antes del capitalismo y después del capitalismo, ¿no? Y eso es distinto de la mercancía en el capitalismo, ¿si se entiende? ¿No? Entonces, ¿por qué hay que distinguir esto? para saber en qué sentido se puede seguir utilizando esto o no. En este sentido, habría no solamente una existencia producida, sino también una existencia que se produce. En la página 79, al final hay un día de página, donde hace una reflexión relativa al concepto de existencia, ¿no? Voy a comentar esto, voy a leer esto, dice, el concepto de existencia, en Hegel, tiene como para Marx una precisión clara y filosófica. Una cosa es la existencia y otra cosa es la realidad. ¿No? ¿Sí? Una cosa es decir el modo de existencia y otra cosa es decir el modo de realidad. Y se pueden combinar ambas. Ahorita vamos a ver en qué sentido. En la segunda sección del segundo libro sobre la doctrina de la esencia y la lógica de Hegel, en su capítulo 1 sobre el fenómeno, se trata de la cuestión de la existencia. La existencia es el carácter de una cosa que aparece, que es el fenómeno. Por ejemplo, este embaste. Existe, en el sentido de que es, ¿no? Y por ello es lo que aparece. Es el fenómeno. Que se funda en la existencia como la identidad de la diferencia, en el sentido de que, bueno, es cierto que esto es una botella, sí. ¿No? Es, digamos, contiene agua. ¿No? Pero, la tematización me puede conducir o nos puede llevar a afirmar que independientemente de que esto exista o sea, no estamos negando ello, sea también otra cosa. Y gracias a esa otra cosa, es que tenga su existencia. En el sentido de que esto no solamente es una botella, tiene agua y está acá, sino que está acá porque es también mercancía. Y eso sería el pasaje de la existencia a la realidad. Hay un contexto de realidad que hace de que esto sea lo que esté acá. ¿Sí se entiende? ¿No? La existencia es la cárcel de una cosa que aparece, que es el fenómeno que se funda en la esencia como la identidad de la inteligencia. De esta manera, el dinero metálico es la aparición existente, cócica, del valor como su fundamento. El valor, aquí, es la relación al orden de realidad. O sea, en todo lo existente, siempre hay presupuesto un orden de realidad. Eso es lo que se quiere decir. Entonces, por eso es que, por un lado, hay una existencia producida y hay una existencia que se produce. La existencia que se produce nos remitiría al orden de realidad gracias al cual algo como tal existe. Digamos, cualquiera de ustedes en este momento es un existente. ¿No? O sea, aparece como un existente. Es, pues. ¿No? Es, y está acá. ¿No? Y ocupa un espacio, ¿no es cierto? Su presencia y da día a una forma de estar y de aparecer. Pero el hecho de que estén acá, ¿no? Digamos, de modo y de modo, no explica en última instancia no solamente el por qué son, sino el por qué están. Y en ese sentido, lo que explica todo eso sería el fundamento en este caso, el orden de realidad que hace posible que ustedes estén acá, por un lado y por otro lado, sean. Entonces, ahora me voy a la cita que, cita, dice, la mercancía, o mejor, el producto o instrumento de producción debe distinguírselo de sí mismo como valor. En este caso, digamos, ¿no? Esto es una botellita así, pero también es mercancía. ¿No? para el análisis de acá, es una botellita de agua, pero para su extensión de realidad es una mercancía. En ese sentido, hay que distinguir. La mercancía, a lo mejor, el producto o instrumento de producción debe distinguirlo de sí mismo de sí mismo como valor. Además, como valor, es distinta de sí misma que ella misma como producto. ¿No? O sea, cuando digo, es mercancía, esto también es mercancía, también es mercancía, también es mercancía. Aunque, en este momento, no están como mercancía, nada de esto está como mercancía, porque nada de esto está a la venta. Pero antes de estar acá, han estado en algún momento a la venta. O sea, han sido mercancías. Ahora, no lo son. Es el presupuesto, si se entiende. Su cualidad como valor no solo puede, sino que al mismo tiempo debe adquirir una existencia distinta de la de su existencia natural. como valor, ella es universal. Como mercancía real, es una particularidad. Está haciendo el pasaje de la mercancía al dinero en cuanto a valor universal. ¿No? Ahora, ¿cómo se puede entender esto cuando soy capaz de distinguir este tipo de niveles si o planos en sentido explícito? Cosa que a la tematización del pensamiento común se le escapa inmediatamente. No lo tematiza. es como este ejemplo que da Apple, ¿no? Vamos a suponer que ustedes jamás han estado en esta colonia. Nunca. ¿No? Entonces, han venido ahora por primera vez. ¿No? y quieren irse a sus casas? Para irse a sus casas o es el metro Zapata o es abrirme y su gente. ¿No? Entonces, como nunca han venido y están acá, entonces, salen a la calle ahí afuera, entonces, quieren ir o al metro o a la avenida. Entonces, como nunca han estado acá, no saben dónde es el norte o dónde es el sur, etcétera, etcétera. Les preguntan a cualquier persona. Señor, señora, ¿me puede decir dónde está el metro Zapata? ¿No? Entonces, en la sola pregunta que en el ámbito cotidiano nunca está tematizado, nosotros estamos entablando varias presenciones. Por ejemplo, la pretensión de inteligibilidad. O sea, cuando yo me acerco a una persona y le digo, señora, ¿me puedes decir, por favor, dónde está el metro Zapata? O sea, solamente con decirle eso yo estoy entablando la pretensión de que lo que yo estoy diciendo es inteligible, entendible para la señora. ¿Sí se entiende? Estoy entablando de ese tipo de pretensión, que es la pretensión de inteligibilidad. Según, estoy entablando la pretensión de verdad en el sentido de que yo presupongo, con mi acto de habla presupongo que existe prácticamente algo que se llama metro Zapata. Y por eso se lo puede denunciar, ¿sí se entiende? pero a su vez estoy haciendo la pretensión de veracidad en el sentido de que cuando yo estoy haciendo esta pregunta yo estoy preso poniendo de que la señora va a entender de que mi pregunta es honesta, no tiene segundas intenciones, no es porque le quiero robar o porque si es una chava guapa me la quiero olvidar, no, no, nada de eso, es una pregunta honesta, son tres pretensiones, es más, hay una cuarta pretensión que es la pretensión de la normatividad en el sentido de que cuando me acerco señora, me podría decir usted ¿dónde está el metro Zapata? Estoy respetando su estatuto de ser mujer, ser señora, ser una persona adulta a la cual hay que hablarle con ese tipo de respeto, por decir, que no estoy tratando como, por decir, digamos, una pinche vieja, digamos, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Eh? ¿Cuántos pretensiones estoy hablando? Pero en el mundo de la vida cotidiana no me da cuenta de ello y gracias a Dios se puede dar ese acto de comunicación, ¿sí se entiende? Lo mismo está viendo más. Está haciendo lo que siempre está presupuesto en la relación con los entes mercancías, pero a su vez en la relación compra-venta este dinero mercancía. ¿Sí se entiende? De lo cual habitualmente no nos damos cuenta. Pero para la comprensión de esto que está encubierto, así como el ejemplo que ponía el compañero, ¿no? para hacer la crítica eso hay que entablarlo explícitamente, de lo contrario es imposible no solamente la comprensión sino la crítica. Si no tenemos la comprensión explícita de lo que está por supuesto por un lado no entendemos del modo más óptimo un problema por un lado y por otro lado tampoco podemos hacer la crítica con sentido. Son críticas superficiales, ¿sí se entiende? Su cualidad como valor no sólo puede sino que al mismo tiempo debe adquirir una existencia distinta de la de su existencia natural. Como valor ella es universal, como mercancía real es una particularidad. Ahora viene Dúcer, dice, puede nuevamente verse el doble nivel lo real material como producto y lo natural. El siguiente paso, Marx denomina estas diversas posiciones de la mercancía como formas de existencia. Entonces, por un lado está como cosa objeto pero por otro lado también está como como mercancía. Siguiente paso, y descubre varias formas de existencia, la forma pragmática, la forma productiva, la forma económica. La página 81 cita de Marx, su valor debe poseer también una existencia cualitativamente distinguible de ella y en el intercambio real esta posibilidad de existir separadamente debe devenir una separación real en el sentido de que como existente antes de que yo la adquiera como mercancía debe objetivamente ponerse en una situación en la cual se separa del poseedor y llega a formar parte de mi relacionalidad. Objetivamente tiene que tener eso, de lo contrario no se convierte en eso. La existencia separada es el dinero. La existencia separada de la vida, de la vida, de la humanidad, del trabajador, del valor, la existencia separada inclusive de la mercancía llega a ser como se llama el dinero. Para que exista esa separación se tiene que dar condiciones tales en las cuales esa separación como existencia exista fácticamente. y esto solamente es posible en el capitalismo. Cuando se realiza esto entonces ahora el dinero se puede convertir en el equivalente universal. ¿No? En el sentido de tengo dinero puedo tener lo que sea. Eso quiere decir. Entonces pero para que suceda eso se tienen que dar relaciones tales que conducen eso. Es un poco lo que estaba poniendo en el ejemplo anterior en el sentido de que cuando en el Medio Oriente hay pueblos que están luchando por su independencia que se reconoce los ingleses les muestran oro y dinero y todo eso es un tipo aquí quiere decir eso no me sirve de nada. O sea ese tipo de relaciones no ha llegado a ese tipo de complejización. Entonces ahora digamos se ofrece oro y dinero dame don ¿no? Todo ese oro todo ese dinero venga que para acá digamos ¿no? Pero ya estamos hablando de en ese sentido de que el dinero como dinero no vale sino para que valga tiene que haber relaciones sociales que hagan que el dinero como dinero valga ¿no? y cómo nos damos cuenta no por el lugar espacial sino por las relaciones humanas cuando las relaciones humanas se han posificado de tal modo que ahora valen por el dinero o sea el problema no es en el dinero como dinero el problema no es en la ciudad como ciudad digamos es que en Nueva York caí que en las calles en Cool Street no sino cuando la subjetividad se comporta de acuerdo a el comportamiento ahora sí de este tipo de categoría llamada dinero ¿si se entiende esto que estoy diciendo? esto es cuando la subjetividad ha llegado a un desarrollo tal ahora no estoy diciendo que se está superando el sentido de mejorar sino se está complejizando cuando la subjetividad ha llegado a un grado tal en el cual ella es nada sin dinero ella sabe que es nada sin dinero eso quiere decir ¿no? y no es una persona sino que es una relación social o sea esto es hacia donde conduce la última instancia de la relación social ¿no? es un poco lo que en fines de los 90 principios del 2000 así es que muchos chavos decían ¿no? este toda relación de pareja con dinero es una constante luna de miel sin dinero no hay pareja o sea lo que realmente une a la pareja es el dinero eso es lo que se está diciendo eso es lo que se está diciendo eso decían los chavos ahí los decían oh pues es con dinero todos los días es una luna de miel ¿no? sin dinero no hay pareja o sea lo que unía esa relación sentimental el elemento el ¿cómo se llama? aquí lo que decían junto con pegado lo que lo que pegaba lo que unía realmente el dinero sin eso pero eso es gracias a la subjetividad a la subjetividad que piensa yo creí eso ¿no? entonces el valor del dinero es la expresión de una cosificación que previamente se ha dado en la subjetividad si se está entendiendo lo que usted cree el problema no es tener dinero el problema está la subjetividad y eso es lo que está produciendo el capitalismo y eso es lo que está describiendo este mal o sea la forma del dinero no está el dinero la forma del dinero lo que está conteniendo es el tipo de subjetividad que está produciendo la relación dineraria ahí está ahora sí estoy diciendo lo que dice de mejor modo y ahora sí estoy llegando a la filosofía que es lo que me preocupaba ¿si se entiende? compañero y más lo que está criticando es eso en última instancia la existencia separada es el dinero ya está ¿no? o sea el sentido de mi vida es el dinero tengo dinero bueno estoy donde quiera compro lo que quiera etcétera etcétera la siguiente cita en cada instante transformamos las mercancías en signos de valor las fijamos como simples valores de cambio haciendo abstracción de su materia o sea ya no es solamente el dinero como dinero sino lo que se presenta ¿no? por decir digamos ¿no? traigo en la billetera cien pesos veo los cien pesos y automáticamente sé lo que eso se presenta digamos una comida en una fondita ¿no? pero traigo en la billetera diez mil pesos automáticamente sé lo que eso se presenta ¿no? ya no es una comidita en una fondita es tal vez disparar a los cuates un fin de semana en algún lado o a las chavas etcétera etcétera si se entiende automáticamente o sea estoy viendo lo que se presenta o sea ya no es solamente el hecho físico sino es la representación del hecho físico entonces sería la realidad digo las relaciones que existen en realidad si se entiende no sé si en un mismo modo pero es tal vez más que la emergencia de la emergencia de la emergencia en la esfera de la intervención ¿no? pero en la experiencia veos en el mismo modo sin importar consumo sí y en pronto ahí lo que se ayuda es la materia ¿no? en el momento de la compra pero en el momento del consumo no puede tratar de necesitar la atracción de su valor de carne pero lo que se preguntaba es que no es un modelo y es un presencia o su presencia hay dado en la experiencia si ocurre lo inverso en el momento de consumo si si y no esto ocurre que es lo inverso en el sentido que tú describes pero ahí hay que agregar en la representación en el momento en el momento del consumo no solamente digamos el café voy a poner aquí el ejemplo no es lo mismo tomar el café de la farocho que el café es de ¿cómo se llama? Starbucks es tomar el existente con la representación ¿si se entiende? eso es que hay que agregarle eso entonces en el capitalismo con eso más me lo tomo y por otro lado digamos no a ver un un jarocho medio 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 pobretón bueno un jarocho sobre mi granja de quevedo ahí que está más o menos humildito ¿no? o sea no es lo mismo ahí estar tomándome el café jarocho que está tomándome el cafecito en Starbucks en Polanco por decirlo va la representación siempre o sea aquí va junto con pegado ¿no? y no puedo separar eso ¿no? y en la relación general está contenido eso ¿no? por decir digamos ¿no? este un cafecito que tiene el jarocho ahí estará ¿cuántos? 10 pesos ¿no? y ese mismo cafecito en Starbucks ahí en Polanco va a costar como 25 pesos ¿no? en el aeropuerto cuesta 45 pesos ¿no? y pésimo cafecito ¿no? ¿sí se entiende ¿no? pero la gente está feliz más con la representación que con la existencia como existencia por decirlo ¿sí se entiende ¿no? haciendo abstracción de su materia en cada instante transformamos las mercancías en signos de valor las fijamos como simples valores de cambio siento abstracción de su materia en el papel o mentalmente esta esta morfosis se efectúa por simple abstracción o sea vamos a al charco de las ranas pero ¿cómo se llama? a comer cajita al pastor pero ahí te vas a enfermar o sea vas a no importa te vas a dar de arra no importa no o sea la cosa está en el lugar sería la representación y esa sería la realidad ¿no? contenida en la existencia ¿no? porque es estatus ¿no? y obviamente eso se está comprando y es posible que en la esquina los fajitas al pastor estén superiores y mejores y más baratos que ahí ¿no? esta existencia autónoma del dinero es lo que le permite presentarse a los productores como un poder externo a los productores independiente de ellos es una relación extraña a los productores al final después de la cita de este de Marx dice Dusser puede observarse en ese devenir el pasar de una categoría a otra del producto a la mercancía de la mercancía al dinero siempre está haciendo este tipo de pasaje ¿no? para la reflexión dialéctica tener claridad respecto de el modo como se está haciendo el pasaje es fundamental es el problema de la autoconsciencia y normalmente nosotros ni siquiera tenemos conciencia de lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo cuando no tematizamos el tono de los pasajes ¿sí se entiende? ¿no ve? normalmente ingenuamente automáticamente vamos haciendo todo esto para Marx como podemos ver tanto el producto como la mercancía y el dinero son formas de la existencia la forma siempre es forma de aparición es la forma ¿no? el contenido tiene su forma de aparición la determinación indica un momento de la constitución de la cosa mientras que la forma es la determinación en relación con una conciencia a la que la determinación aparece se presenta es fenómeno entonces la forma es el modo como es que una existencia aparece ante la conciencia ante la conciencia quiere decir todavía no es consciente eso quiere decir ¿no? entonces utilizando este lenguaje este podemos decir el contenido es el modo como se aparece la existencia ante la autoconciencia pero eso es solamente con es de la función categorial si se entiende como es que estamos basando exactos ahora mientras que la forma es la determinación en relación a una conciencia a la que la determinación aparece se presenta es fenómeno ¿no? entonces un contenido siempre aparece como forma la forma es la que contiene a un contenido ¿no? entonces cuando una existencia aparece como mera forma es el modo como le aparece a la conciencia esto es sintomatización ¿no? o sea de modo infuenicieno inconsciente en cambio cuando una existencia aparece en forma de contenido ya no es a la conciencia sino a la autoconciencia a la cual está apareciendo la existencia de algo ¿si se entiende? es el momento de remontar ya no es sincero uno uno usted está dando cuenta ¿no? antes el café del jarocho era bueno yo creo que ha perdido la calidad las últimas veces ya no pero antes era muy bueno el café del jarocho ¿no? que como han crecido mucho entonces supongo que ahora compran café de donde sea ¿no? pero antes era muy bueno ¿no? ahora en México hay cafés excelentes ¿no? ahora ¿dónde los conseguimos cafés excelentes ¿no? y a productores que siempre ando leyendo ¿no? estos reportajes que todo tipo de relaciones de respeto con desde la actualidad hasta la producción las mantienen las conservan todo eso y sale el producto pues obviamente no es una maravilla ¿no? y uno cuando consume eso bueno no está consumiendo un producto cuyo contenido sea de relaciones de dominio de exportación fíjense lo que voy a decir cuando una persona consume mercancía cuyo contenido es de relaciones de dominio de exportación esa persona va a atender inevitablemente a la depresión y o a la infelicidad cuando una persona consume productos cuyo contenido no son relaciones de dominio y exportación hasta los momentos más jodidos los lleva ¿qué tal? ahora cuando yo soy consciente de todo esto yo puedo distinguir muy bien ¿no? en el momento de la compra en el momento del consumo inclusive de la realización del consumo porque estoy entablando la protección de la producción de otro tipo de subjetividad más allá del capital y es el pasaje de la conciencia al autoconciente si se entiende no es entonces cuando Marx habla de la conciencia de clase está hablando de esto de la conciencia en el sentido de autoconciencia imagínense si el pueblo fuese consciente del daño que se inflige a sí mismo consumiendo mercancía capitalista al día siguiente se querían de consumirlo se cae el capitalismo y entonces estamos en la posición de otro tipo de subjetividad y automáticamente la representación o el valor del dinero como representación también se viene abajo sí o no como eso o sea el poder del dinero también se viene abajo se cae abajo ¿sí se entiende? ahora ¿cómo podemos saber eso? estamos tepatizando y todo lo que todo lo que he preparado que la clase que he preparado el fin de semana no he llegado porque había yo dije bueno voy a empezar con la experiencia con la mercancía del dinero ¿no? en el mundo de las mercancías el dinero es una forma de aparición del valor esto está clarísimo en el mundo de las mercancías o sea el mundo como totalidad como horizonte del sentido son formas de producción en el mundo de las mercancías el dinero es una forma de aparición del valor cuando yo me quedo en la forma de la aparición ¿no? me quedo con el orden de la realidad de esa mera formalidad o forma y el fundamento lo que está contenido desaparece entonces me es indiferente tomar un cafecito del jarocho o un cafecito de de Starbucks ¿no? que le doy mucho palo a los carvales ¿no? el valor de la mercancía es distinto de la mercancía misma ¿ves? no es lo mismo ahora el valor acá no quiere decir el precio independientemente del precio el valor de la mercancía es distinto de la mercancía misma valor es no solo el carácter intercambiable de la mercancía en general sino la intercambiabilidad propia de la mercancía entonces en el siguiente capítulo vamos a ver este era el tema en última instancia ¿cómo es que el valor se formaliza en el sentido de que se cuantifica? entonces lo que se diría ahora no tanto vale es tanto tiempo ¿cómo es tanto tiempo tanto vale? o sea como cualidad como ser humano ya no ya no vale más abajo la mercancía como mercancía aporta la cualidad general de la intercambiabilidad este es el pasaje hacia el dinero universal entonces con el dinero estoy donde sea en este caso digamos con el con el doble desde ahora en adelante el discurso de Marx camina sobre sus propios plics o sea después de la crítica a Darimón ¿no? entonces Marx lo que más hace es cosechar pero después de son varias páginas en las cuales está bien hecho bien abstracto se mete a sutileza a las cuales este dinero no se debe metir que me meto por disituir después de eso voy descubriendo lo que está contenido detrás ¿no? y al principio parece una pérdida de tiempo así un así parece pero pues es el precio que hay que atravesar para descubrir que es aquello que está contenido ¿no? entonces ahí terminamos este la próxima empezamos en el capítulo 4 existencias contradictorias de la mercancía y del dinero ¿no? entonces vamos a ver